Por lo menos unos 600 casos atendería la unidad de restitución de tierras actualmente por los denominados casos de falsos positivos jurídicos como acusaron los campesinos del Carmen de Bolívar la semana anterior, mediante un plandón realizado en frente de los tribunales y establecimientos de la rama de justicia en Cartagena. La cifra la aseveró el director nacional del programa. En este momento los jueces tienen en sus despachos cerca de un poco más de 600 casos, imaginen 600 predios que se están debatiendo, eso es mucha tierra. Explicó el director, se han encontrado dos problemáticas comunes en el proceso, especialmente en los Montes de María, uno los denominados terratenientes y el segundo supuestos campesinos victimarios. Hemos encontrado eso, hemos encontrado procesos donde el que se quedó con la sierra es un empresario, también otros casos donde es un campesino. Se está mirando el caso a caso, el hecho de que sea un empresario no quiere decir que vamos a deshacer ese negocio, vamos a mirar a aquellos que de manera abusiva adquirieron esa tierra, violentando normas, eso se va a devolver y nosotros lo vamos a llevar al juez para que el juez ordene la devolución. Con respecto al campesino, campesinos se van a mirar casos de casos y en aquellos casos donde definitivamente uno haya salido lesionado lo vamos a llevar al juez para que el juez casi que haga justicia con ambos, tanto con uno como con otro. Ya ellos han emitido varias sentencias donde ordenan restituir y compensar para que cada uno o para que los dos campesinos queden con tierra. Por su parte, los campesinos que aún temerosos regresan a sus tierras exigen el reconocimiento de esa violencia causada desde empresas privadas que ahora estarían siendo beneficiadas con una recompra de terrenos que prácticamente arrebataron a los habitantes 30 años atrás. Nosotros consideramos que es una intervención de grandes terratenientes que llevaron grupos, porque nosotros sí fuimos amenazados por grupos armados, armados de la ley, fuimos, incluso fuimos, hubo muertos, hubo toda esa clase de muertos avaleados, toda esa clase de amenazas. Actualmente, el programa de restitución de tierras propende de 5 billones de pesos para la resolución de conflictos por tierras, restitución a campesinos y garantía del desarrollo sostenible de las mismas con un plazo a 10 años que se cumplen en el 2021.